Free Fire por Justin Bieber, colaboración global, todo esto vamos a estar viendo en el video del día de hoy Vamos a tener lo que sería el nuevo personaje que va a ser con temática de Justin Bieber Vamos a estar viendo lo que sería su habilidad Y junto con esto vamos a estar viendo otros detallitos que van a estar llegando con esta colaboración ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Chicos, serán bienvenidos a un nuevo video para el canal Como lo vieron en el título del día de hoy, veremos con un video bastante bueno y cargado de mucha información Ya que vamos a estar viendo más a detalle lo que sería la colaboración de Free Fire con Justin Bieber Para las personas que no sepan, obviamente en este video les voy a estar especificando todo esto chicos Me puse a fondo a buscar información y acabo de encontrar mucha información que yo sé que a muchos de ustedes le van a estar gustando Primero que todo, antes de empezar con este video chicos, me gustaría que apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos, ya que eso sería de muchísima ayuda para mí Ahora chicos, hablando con lo que sería la información, como primera novedad vamos a estar hablando un poquito referente Sobre la colaboración que vamos a tener obviamente con Justin Bieber Y es que como más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo pues hace unas horas Garena Free Fire en diferentes redes sociales o en diferentes regiones Acá publicaré esa imagen que ustedes van a estar viendo por ahí Donde nos anunciaban lo que sería esta colaboración Yo me puse a buscar bien a fondo lo que sería esto chicos Encontré algunos daticos, junto con esto pude encontrar lo que sería el personaje Y también lo que sería la habilidad, obviamente el diseño del personaje Y lo que sería la habilidad para que más o menos ustedes tengan en cuenta Primero que todo vamos a estar empezando con lo que sería pues algunas novedades Tenemos lo que sería este anuncio oficial chicos Directamente desde Garena Free Fire donde nos especifican Free Fire por Justin Bieber Junto con esto nos muestran lo que sería el diseño Pues se puede estar diciendo que va a estar trayendo este personaje O lo que va a ser Justin Bieber directamente desde el juego Y nos especifican algunos detallitos por acá Anuncio de colaboración de Free Fire por Justin Bieber Nos especifican que esto fue publicado el 6 de julio Para que más o menos ustedes tengan en cuenta el día de hoy acaban de publicar lo que sería esto Free Fire se asocia con el icono mundial Justin Bieber para celebrar el quinto aniversario de Free Fire Ojo con esto chicos que este personaje o esta colaboración va a ser parte del quinto aniversario Que ustedes ya saben que esto va a estar llegando para agosto Pero posiblemente esta colaboración esté llegando a los inicios de la próxima actualización Que sería obviamente el 19 de julio Para que más o menos ustedes tengan en cuenta Nos especifican por acá la colaboración de la superestrella internacional Prepara el escenario para la mayor celebración del aniversario de Free Fire Los jugadores y los fanáticos pueden esperar una gran cantidad de emocionantes eventos en el juego Están alineados bajo el tema del quinto aniversario de este año Reunir al mundo Y así obviamente es como se llama la celebración del quinto aniversario de este año Se llama Reunir al mundo Y junto con esto nos especifican esta imagen que más o menos ustedes van a estar viendo Por ahí donde nos especifican Free Fire quinto aniversario Colaboración global con Justin Bieber Esto ya es 100% oficial chicos ya han sacado muchas cosas chicos En lo personal a mi me gustó muchísimo Está bastante épico lo que sería esto Creo que a muchas personas les va a estar gustando lo que sería esta colaboración Como a muchas personas no les va a estar gustando Para que más o menos ustedes sepan esto Otra de las cosas que quiero decirles por acá nos anuncian también algunas otras cositas No sé si de pronto les deje esto en la descripción del video o en un comentario fijado Para las personas que quieran ir más a fondo de lo que sería esto Igualmente vamos a estar leyendo por acá más cositas Nos especifican Garena ha anunciado la asociación con el icono mundial Justin Bieber como parte de celebración del quinto aniversario de Free Fire En las festividades de este año Que serán las más grandes hasta la fecha Incluido la recuperación de los contenidos temáticos favoritos del juego Recompensas y objetos exclusivos Así como una serie de eventos y actividades de la colaboración Tanto en el juego como más allá Muy importante con esto chicos Porque nos van a estar trayendo muchísimas cosas Obviamente con lo que sería esta colaboración de Justin Bieber Espero emocionalmente con esto el juego tome un poquito más de avance Porque últimamente el juego como que está decayendo muchísimo Al igual de esto no se especifican por acá Estoy emocionado de asociarme con Garena Free Fire Para tener esta oportunidad de entretener a mis fanáticos de todo el mundo Lo dijo Justin Bieber Ojo con esto que el Justin Bieber hizo lo que sería este comunicado De todas maneras yo no lo vi Creo que se lo dijo a Garena Free Fire Esta colaboración con Free Fire nos ha permitido explorar varias dimensiones En las que podemos interactuar mi música con los juegos Y no puedo esperar a que todos disfruten de lo que hemos trabajado Durante, detrás de escenas nos especifican más o menos por ahí Ojo con esto que esto ya lo tenían planeado hace mucho tiempo atrás De hecho nuestro compañero Senpai más o menos ustedes van a estar viendo Hace mucho tiempo atrás sacó lo que sería esto Que esto lo sacaron en una encuesta también Con lo cual nosotros queríamos que estuvieran implementando Y ve más que muchas personas estuvieron votando por Justin Bieber Por eso Garena Free Fire lo está trayendo ahorita en lo que sería el juego Para que más o menos ustedes tengan en cuenta Aparte de esto nos dicen muchas más cositas Para las personas obviamente que quieran leer esto Nuevamente se lo repito Creo que lo voy a estar dejando en el comentario fijado O en la descripción del video chicos Para que más o menos ustedes tengan en cuenta Aparte de esto por acá abajo nos especifican La primera actuación en el juego de Free Fire Ojo a esto chicos, muy importante con esto Porque según esto creo yo que vamos a tener un show de exclusivo Con Justin Bieber directamente desde el juego Para que más o menos ustedes tengan en cuenta Nos especifican por acá Free Fire presenta su primera presentación en el juego El 27 de agosto Como se los acabé de decir chicos es una presentación directamente desde el juego Será que se va a venir bastante bueno esto Creo yo que estoy muy emocionado por esto chicos Porque pues esperemos y no ven un poquito referentes sobre esta colaboración Y esperemos se vengan temáticas bastantes buenas Con Justin Bieber listo para presentar una pista exclusiva Como parte de la celebración del quinto aniversario Los jugadores pueden esperar sumergirse en una configuración interactiva Disfruta de los gestos personalizados Participa en minijuegos E incluso actuar con el avatar de Justin Bieber en el escenario Ojo con esto, creo que es la misma temática que tuvimos con los gestos de los BTS Algo más o menos parecido Vamos a tener un escenario donde vamos a poder estar entrando Y posiblemente ahí se pueda estar encontrando lo que sería pues Justin Bieber En este caso no va a ser los BTS sino Justin Bieber También nos especifican por acá, se harán a conocer más detalles en las próximas semanas Estén atentos a los canales de las redes sociales de Free Fire Para conocer las últimas novedades sobre las celebraciones del quinto aniversario Y más, nos especifican más o menos por ahí Entonces se va a estar viniendo bastante bueno lo que sería pues esta colaboración global Con pues el cantante Justin Bieber En lo personal yo le veo bastante bueno esto Esperemos si nos sorprendan bastante bien Porque obviamente Justin espero bastantes novedades referentes sobre esto Junto con esto chicos ya tenemos lo que sería más información Es que como ustedes bien lo saben en estos eventos que Galena Free Fire Pues implementa con estos artistas de música También nos implementan lo que serían personajes Como ustedes bien lo saben tuvimos un personaje con Aló Tuvimos un personaje con Kashmir Junto con esto tuvimos un personaje con Dimitri Vegas Que serían los dos cantantes Y obviamente estos cantantes los fueron implementando Se puede estar diciendo que en cada aniversario de Free Fire Y nos traían un evento exclusivo con esto Pues obviamente con Justin Bieber no va a ser la excepción Y nos van a estar trayendo también lo que sería un personaje Que de hecho ya tenemos mucha información referente sobre esto Más o menos ustedes por ahí van a estar viendo chicos Tenemos lo que sería el diseño del personaje Que sería este de por acá Más o menos así se va a estar viendo lo que sería el personaje En lo personal el outfit está bastante bueno Tiene un outfit bastante facherito A mí me gustó muchísimo Obviamente va a tener la cara del mismo Justin Bieber Y pues la ropa se ve bastante buena Todo hay que decirlo chicos Aparte de eso nos especifican por acá lo que sería la descripción Según nos especifican por acá El personaje se va a estar llamando J. Bieber Para que más o menos ustedes tengan en cuenta Nos especifican por acá chicos Sexo masculino La edad son 28 años Junto con esto tenemos el cumpleaños Que sería el 01 de marzo Y nos dan alguna descripción referente sobre este personaje Nos dice J. Bieber Es un hombre que requiere unir a un mundo fracturado Nos especifican por ahí A través de la experiencia de su infancia Ha aprendido que la respuesta a los problemas de las personas No era el dinero o el poder Sino la conexión real entre las personas Ha decidido usar sus habilidades de canto Para dedicar su vida Para reunir al mundo Nos especifican más o menos por ahí en la descripción Obviamente este personaje Junto con esto nos dan una vista previa De lo que sería la habilidad especial Que nos especifican habilidad especial de supervivencia Vamos a tener lo que sería EP Muy importante con estos chicos Va a ser sentinela silencioso Ojo con esto la habilidad no le va muy bien Porque es un cantante Y obviamente los cantantes no son tan silenciosos Que digamos Nos especifican más o menos por acá El usuario de la habilidad Y los aliados pueden bloquear el daño Utilizando o usando EP Nos especifican más o menos por ahí Esa es la primera parte de la habilidad En este caso la cantidad de EP Deducida de los aliados Se agregará a la habilidad EP del usuario Ojo con esto WTF No entiendo lo que sería la habilidad Luego nos especifican obviamente por acá chicos Cuando nosotros tenemos esta habilidad Podemos estar bloqueando lo que sería el EP de los aliados O sea creo que es de nuestros amigos O los enemigos No estoy 100% seguro Y nos especifican en este caso La cantidad de EP deducida de los aliados Se agregará a la habilidad del EP del usuario Ojo con esto Una habilidad bastante rara Pero en todo caso chicos Nos va a estar dando más EP obviamente Y podemos nosotros estar bloqueando Lo que sería también el EP Está bastante bueno lo que sería esto chicos Nuevamente les repito La habilidad y pues el personaje Se ven bastante facheritos Esperemos próximamente La podamos estar probando En lo que sería el servidor avanzado Que creo yo obviamente Que este va a ser pues El personaje misterioso Que nos especifican por ahí De todas maneras chicos Comentenme ustedes Acabado que opinan Referentes sobre esto Más o menos esta sería La información que yo les traigo a ustedes Referentes sobre Pues la colaboración global Con Justin Bieber En lo personal A mi me gustó muchísimo Compartan este video Con todos sus amigos Para que estén informados De estos chicos Obviamente ya saben Apoyen este video También con su EP y con like Suscribanse en este canal Si ustedes son nuevos chicos Activen la campanita Muy importante Para que nos esperan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire